Hola, muy buenas tardes, soy Horacio Jaramillo Loya con gran gusto comunicándome contigo en este momento tan interesante en este día. Mañana juega México contra Corea y he platicado con muchos compañeros, con muchos amigos, con muchos compatriotas y los veo con una angustia a veces digamos de palpitación porque temen que el juego contra Corea se convierta digamos en el rompimiento de la piñata y aquel gozo de haberle pegado a Alemania 1-0 se venga para abajo y se produzca una sensación de dolor. Muy bien, tú habrás visto en este mundial a través de las cámaras de la televisión los familiares y los amigos de los equipos que pierden cómo se doblan sobre las sillas, se inclinan la cabeza hacia abajo, a algunos se les derrama la cerveza nada más del dolor de ver que su equipo falló ante las expectativas obviamente de que pudiera ganar. Bueno, te voy a decir rápidamente algo. ¿Dónde quieres vivir? El gran consejo que hoy te quiero dar es el siguiente. ¿Dónde quieres vivir? Dentro de la cabeza, dentro de las ideas y los pensamientos y las expectativas y las consideraciones o afuera de la cabeza. Platicando con un amigo, rápidamente te lo digo, estaba muy triste, no tanto por el fútbol sino porque en estos momentos en los que estamos en las expectativas de las elecciones él decía, si no sale mi gallo, mi candidato, sea el que sea, no digamos nombres, se me viene una inmensa incertidumbre no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mi economía, no sé qué va a pasar con mi México que a lo mejor le va muy mal si gana el que no es mi gran candidato. Por consiguiente, por consiguiente te quiero decir, yo le dije, mira, escríbeme en un papel todas las cosas que te están produciendo esa incertidumbre y esa sensación pónmelas allí y te lo voy a decir, aumentamelas un 50% es decir, ok, que te van a correr de tu trabajo, pónmelo allí y auméntalo que tu familia, digamos, va a tener que suspender el comer de alguna vez a otra carne y va a tener que comer puros frijolitos, puras tostaditas si tú crees, digamos, que todo eso se viene, aumentalo, aumentalo y rápidamente te lo digo, él me dijo, oye, pero es que me da mucha angustia aumentame la angustia pensando negatividades y ¿sabes qué? le terminé diciendo, por más que le eches tierra y lodo a la cabeza exagerando cosas feas, el mundo de afuera va a seguir exactamente igual que si estuvieras pensando en paraísos, en grandes éxitos económicos en grandes éxitos futbolísticos y que México le va a pegar a Corea 4-0 piensa eso, o piensa que va a ser derrotado, piensa lo que quieras lo que va a pasar, va a pasar ¿dónde quieres vivir? ¿dentro de tus fantasías o fuera de tus fantasías? en la realidad, entonces, conclusión, el gran Buda hace 2.500 años se encontró con esta gran realidad, él era un príncipe multimillonario su padre le puso paredes, digamos, de cal y canto alrededor para que nunca se diera cuenta ni de la enfermedad, ni de la muerte, ni de la pobreza ni de la vejez de las personas que estaban afuera de los murallones él comía sabroso, él estaba protegido, hasta que un día se aburrió teniéndolo todo, se aburrió y total que se sale del palacio una noche y se va, digamos, a un pueblito cercano y ahí ve todo lo que no conocía muerte, enfermedad, tristeza, injusticia y cosas feas y volvió, digamos, otra vez a su palacio y obviamente se enoja con su padre porque lo tenían, digamos con los ojos tapados a la realidad de afuera total que decide salirse y vivir como un mendigo comer, según dicen sus biógrafos una no es por día y así estuvo, digamos, sufriendo, mendigando tropezando en las calles durmiendo sobre las banquetas o sobre la tierra firme y tampoco encontró lo que era la felicidad no la encontró hasta que decidió la tercera vía se puso cuarenta y nueve días y cuarenta y nueve noches a la sombra de un árbol cerca de un río y ahí cuarenta y nueve días y cuarenta y nueve noches estuvo pensando lo que le pasaba por la mente y se dio cuenta de esto ojo, que los problemas que nos angustian y nos dan incertidumbre es los pensamientos que traemos dentro de la cabeza que afuera del mundo seguirá siendo lo que sea tú tienes obviamente que pescar tus pensamientos buenos cultivarlos, hacerlos propósito y seguir para adelante y que nada te tumbe y los pensamientos malos bótalos fuera en otras palabras donde quieres vivir en tu cabeza o allá en la realidad vive la realidad y que tus pensamientos que valgan la pena síguenos si no valen la pena si son porquería y si son lodo quítalos, quítalos, quítalos es difícil, sí pero para eso somos mexicanos sí señor que ganen mejor un abrazo muy cariñoso soy Horacio Jaramillo Loya y de veras que sea lo mejor pero sobre todo dentro de la cabeza y de veras y de veras y de veras